Vamos a continuación, hasta la próxima El próximo miércoles y Dios nos presta vida, ¿ok? Señoras y señores, pues no me queda más que decirles buenas tardes Buen provecho, sean felices, coman, coman frutas y verduras No sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura Gracias, igualmente, Carlitos, su abadilla, ¿ok? Igualmente, Carlitos, ahí va Hasta que te conocí, vi la vida con dolor ¡Qué va! Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta la vista, Pimpón Hasta la vista, papá Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías La belleza y de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Pero no de soledad Yo jamás sufrí Ay, yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento No te miento Fui feliz Aunque conmigo Muchas gracias, Foris Los saludos Y muy tarde Que siga la amistad Foris y leyenda Que no Que no Que no Porque ahora pienso en ti A la señora Luzma Que ya regresó Vamos señora Luzma Hasta el próximo miércoles Y Dios quiere Eh, 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 mamá Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Más que ayer Y mucho Es que tú fuiste muy mala Sí, muy mala conmigo Por eso no te quiero Por eso no te quiero No te quiero No te quiero No te quiero Dice gracias Gracias por Por deleitarnos Nuestros oídos Tu música chingón Seas feliz Gracias Carlitos Hasta New York Queens New York Y la gente Que no te quiero